Hola Tuzaki No me digas Tuzaki, soy Misaki Oye, ¿estás solo? Ah, sí Ay, ya veo Pensé que estarías con aquella chica ¿Y qué si fuera así? ¿Eh? Realmente nada, no es como si me importara Ay, mejor me voy a casa Solo hablas, te hará ¡Ya te dije que! ¡Suéltame! ¿Por qué me besaste de nuevo? Dame una razón No sé, solo quería hacerlo ¿Entonces besarías a cualquier chica? ¿Hay mujeres que les molesta eso? ¿Un beso sin sentimientos? ¡No me hace para nada feliz! ¡Idiota! ¡No! Eso fue un beso para saludar Ese fue un beso para una persona muy linda ¿Qué? Y este para alguien que quiero conocer mejor El de ahora fue un beso para alguien a quien quiero mostrarle lo que siento ¿Sientes la diferencia? Tú me quieres, ¿verdad? ¿Mei? ¿Me preguntas? ¡Eso tan repentinamente! Voy a besarte seriamente Si no me contestas Cuando Kurosawa se fija el mío, me habla Me hace extremadamente feliz Cuando pienso en Kurosawa ¡Mi corazón me duele! ¿Acaso no es lo que uno siente al estar enamorado? Y de esa forma, Kurosawa me besó seriamente No es que me importe, pero Lo que sentí cuando me besó fue Un sabor a sabritas